Estamos también avanzando en construcción de obras que consideramos importantes. Este puente permite que varias comunidades que quedaban incomunicadas con las lluvias por la creciente o el desbordamiento de los ríos, ahora ya tengan comunicación y fuimos a inaugurarlo. Y es una carretera que atraviesa la Sierra Madre Occidental de Tamazula hasta Santiago Papasquiaro, que pasa por Canelas, pasa por municipios muy marginados, abandonados, incomunicados de Durango. Esta carretera va a permitir la comunicación de toda esta zona. Lo mismo, otra que estamos construyendo de Sinaloa hacia Guadalupe y Calvo, Chihuahua, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Esto está en lo que se ha dado en llamar el Triángulo Dorado y es una región, vamos a decir, estigmatizada. Pero la gente está trabajando, produciendo y siempre ha estado en el olvido, en la marginación. Entonces, como parte de la estrategia que estamos aplicando para acelerar al país, estamos atendiendo estas regiones siempre abandonadas de miles de comunidades aisladas, pequeñas comunidades, comunidades de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua, en esta misma región estamos aplicando el programa Sembrando Vida, estamos dando trabajo hasta ahora a 20 mil sembradores, 50 mil hectáreas, y este año ampliamos a 50 mil hectáreas más, 100 mil hectáreas vamos a sembrar en esta región. Y queríamos informarles, porque es muy importante que se conozca cómo vive la gente en muchas regiones del país, que fueron abandonadas, estigmatizadas y nadie llegaba ni siquiera a verlos, entonces ahora las cosas son distintas. Y les vamos a proyectar aquí un pequeño video sobre este puente. Se construyó este puente el año pasado y faltan 12 kilómetros y 9 puentes más, pero acabamos de comprometernos a terminar el camino. Es una inversión de alrededor de 2 mil millones de pesos. Música Es muy importante un plan para atender esta región de nuestro país. Música Con 2 mil millones vamos a tener este camino de Durango a Sinaloa. Vamos también a poner ese ejemplo, que se pueden hacer buenas obras a bajo costo, es decir, sin corrupción. Gobierno de México. Gobierno de México.